¡Joder! Es que mi oficio, mi oficio es un trabajo melenario, macho, un trabajo melenario. Y si no, ojo al dato. Yo no lo he visto personalmente, me lo han contado, ¿eh? Al parecer, en las pirámides de Egipto se han encontrado restos de Egipto y de Gotelés. Va, eso no es nada, hombre. ¿Cómo que no es nada? ¿Qué quieres decir? Mira, ¿tú sabes lo que son las cuevas de Altamira? No lo voy a saber, joder, un monumento nacional. Que al parecer pintarrajearon unos gamberros en las paredes y en los techos. Pero según creo se está restaurando, ¿eh? Bueno, pues precisamente, porque ahí había un restaurante prehistórico, ¿entiendes? Y si miras esas pinturas, ¿eh? Hay una que representa a un camarero sirviendo una ración de mamú en caldeirada. ¿Qué quieres decir con eso? Pues nada, que los camareros somos mucho más antiguos que los goteleros. Para el carro, leche, no fastidies, no digas tonterías, macho, si no sabes de lo que estás hablando. Negros, general, si no sabes de lo que estás hablando, no hables, macho. Eso hay que probarlo científicamente, macho. Porque si no, por esa regla de tres, y tú vamos a... Sigue, hombre, sigue, por mí no te cortes. Sigue dándole a este la clase de gotelé. Qué joyo eres, ¿no? ¿Por qué le entretienes? Viene aquí todos los días y le das palique y me lo entretienes. Oye, es Manolo, que yo paso vuestra, ¿eh? Mira, tú cuando me mires es como si vieras un perchero de aquí, del bar. Porque esto es un bar, ¿estamos? Vale. En eso tienes razón el ovejo, esto es un bar. Y a veces aprendes mucho más en un bar que en la mismísima universidad. Y en un taller, Benito. ¿No sabes tú lo que se aprende en un taller? Muchísimo más que en un bar y que en una universidad. ¿Dónde vas a parar? Ya estamos con tirantes de... ¡Joder! Hacéis de un hombre bueno un hombre malo, macho. Un hombre malo. Está jodido, ¿eh? Vámonos, que haya maltino y hay trabajo. Pues no me lo digas así, con esa chulería y ese desprapajo. Joder, que pierdes muchísimo como hombre y como ser humano. Sí, estás perdido, perdido estás tú. Venga, vámonos. ¿Qué vas a decir? Préstame 200 jala para pagar el café. ¿Eh? ¿Qué no? ¿Por qué? Porque no hemos tomado café. Tonto lava. Es verdad. Si estoy con él es por lo listo que es, macho. ¡Hola, Francesco! Tino, ¿qué te parece? ¿Oro o vainilla? Mira, lo que me parece que está absolutamente fuera de fashion es la careta antigas, ¿eh? De verdad. Tino, estoy al borde de un ataque de nervios. ¿Has percibido el hedor que hay en esta tienda? No, casi nada. ¡Oh, qué peste, es un olor como a podrido. No, no será tu nuevo perfume, sería un poquito atrevido. Tino. Tino, a veces pareces heterosexual. Tino, se me va a podrido el alma, ¿eh? Arriba ese hoyo ritmo. Mira, tú lo que tienes que hacer es preocuparte de encontrar un local, un buen local para la pasarela. Sí, sí, sí. Esta tarde me da la respuesta del centro comercial. No voy a aguantar tanto tiempo, ¿le puedo dar una caladita más? Bueno, pero son unas pocas, no te vayas a hacer adicta. ¡Qué peste! Manolo, sí, hola, chato, soy Tino, ¿qué tal estás? Sí que ya podéis venir cuando queráis. ¡Deprisa, deprisa! ¡Venga, chico, moda exclusiva, ¿qué es? ¡Venga, ya, que es para hoy, toda la mañana perdida! ¡Lenche! ¡Venga, va! ¡Hala! ¡Papá! ¿Qué te vas a decir? Como el Tino siga trabajando en mutir, se nos va a hacer una nenaza. ¡Nenaza, Tino! Tino, machista es igual que vosotros, ¿eh? ¿Qué leches tendrá que ver el machismo con esto? Siempre está con la misma copla. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Es como si el Manolo se hiciera costurera, joder. Te voy a poner yo otro ejemplo para que lo entiendas. Es como si el Benito se hiciera manicura. ¿Te has asesinado conmigo, hijo? Te voy a tener que llevar al psiquiatra para que te arregle el coco. Yo tengo el coco perfectamente en mi sitio y como se debe tener... ¡Tino! ¡Hola, Tino! Tú, venga, a currar. Por decirme eso de mi coco. ¡A currar ahora mismo! ¡Vamos! ¿Qué hago en todo lo que se denea? ¿Qué le pasa a mi coco? ¡Listo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eres un listo! ¡Qué pestazo, macho! ¿Se ha vencido de maleta o va a ser bien? Tino, te lo he dicho. Nadie va a querer entrar en la tienda con la peste que hace. Benitín, eres de lo más oportuno, rico. De verdad. Y tú, por favor, Robocop, quítate ya la mascarita. Insoportable. Chicos, os presento a Francesco. Amigo, diseñador y gran artista italiano. Es el dueño de la boutique. Piacere. Piacere. Bueno, ellos son los operarios que lo van a solucionar todo. Ya verás. Tania, Manolo y Benitín. Tania. Gracias. Manuel Jumilla Pandero. ¿Cómo está usted, caballero? ¡Famil! ¡Famil! ¡Mío, mío! ¡Benito Lopera Perrote! ¡Un muchacho con un gran! ¡Un canto! ¡Bueno! ¡Mal! ¡Esa mal! ¡Mío, mío! ¡Cáñez y el casal y ánova! ¡Fontañera y álona! ¡Hávena! ¡Buah! ¡Pero! ¡Fontañera y álona! ¡Tínor, machíac, la amores! ¡Aquí hay un problema de malos olores! ¡Esa es buena! ¡Esa es buena! ¡Y tanto! Cuando yo son arribado esta matina, cuando llegué esta mañana, ha sido terrible. Había una peste insoportable. Fíjese usted que eso va a ser cosa de las aguas negras, que están más negras hoy de lo que estaban ayer las aguas. Sí, negras, yo creo. Puede que bote sinfónico estropeado, ¿sabe? Uy, ¿y dónde está el sanatorio aquí? ¿Sanatorio? No, ella quiere decir sanitario, la toaleta. ¡Qué graciosa! La toaleta. Al fondo a la derecha. Gracias. Cuidado con los sombreros. Ah, sí. Vamos, Tania. Tú toca un poquito las paredes. A ver si ves que rezuman aguas negras. Vale, vale. Vale. Bueno, yo como veo que lo tenéis aquí todo controlado, me voy a marchar, que tengo la hora pegada en el culo. Vienes, compañero. Uy, uuuh. Tienes atrevido. Uuuh. 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 ¿Qué te parece? Ah, muy bonito. ¿Es para ti? No, para la venta. Para la señora. Hablando de señora, creo que en Roma una gachis es de miedo, ¿no? Uuuh, los ragazzi romanos fortes. ¿Qué fortes? Digo, la señora. Joder, qué pestazo hecha la rejilla, macho. Porque como ahí sale el tufo, ¿me entiendes? Menos mal que estamos nosotros aquí. Ya, y van a tardar mucho tiempo en arreglar la avería. Pues tal y como te ha dicho mi compañera, en cuanto abramos el bote sinfónico y veamos lo que tiene, te podemos dar una fecha exacta de terminación de la obra. Sinfónico, ¿ma qué bote sinfónico? No es que en España se llama bote sinfónico, a los bote que cuando se estropean, cantan. No, ¿de veras? Así tú lo dices. Yo lo digo, efectivamente, pero yo lo digo porque sé lo que me digo, ¿me entiendes? Porque aquí, aunque me veas hecho un destroza, yo soy el único que ha introducido en España el gotelín. Increíble, lo he introducido. Yo lo he introducido allá. Yo soy muy sensible, yo soy un artista. Yo, cuando cojo a un cliente, no me quedo en el exterior de él, ¿me entiendes? Profundizo, joder. Lo miro a trasluz. Entre los artistas tiene que haber complicidades. Eso, eso. ¿Tú temes, don Benito? Curioso, en español don Benito es un pueblo y me jode, pero como en italianos no sabemos mucho en Italia hay un pueblo que se ha venido, Benito. Además, españoles, italianos, similani. Benito, a mi brazo. ¡Francichito! Gracias tanto, yo soy tan contento de tenerte aquí. Me emociono porque este problema es para mí muy importante. No llores, leche. Gracias, Benito. No llores. ¿Qué haces ahí enjuagándole las lágrimas a este señor? Una leche que es muy sensible. Pues déjale, que llore. Llora todo lo que quiera, Francescito, hijo. Gracias, Benito. Oh, se me ha hecho tardísimo. Yo también llevo la hora pegada en el culo. ¡Abenito, aspeta! ¡Es más dolor, eh! ¡Qué contrariedad! Dejarnos tirados en el último momento. ¡Qué falta de estilo, Mondié! You're so right, darling. Porque el centro comercial era ideal para la pasarela de Francesca. Sí, me lo sé, Gile. Pero soy el propietario de los locales comerciales. Se niegan. No hay nada que hacer. Inútil. Desde luego. Para una vez que no ponéis problemas con el dinero, nos falla el local. Te pasa algo, Tino, darling. Te veo como... Gone. Yes, gone. You know, ido en inglés. No, cariño, si te he entendido perfectamente. Perfectly. Es que estaba pensando en el problema y... Gone. Creo que he tenido una idea de locura. Ay, me cuesta, Tino. Hay una caja de sorpresa. Cuenta. Cuenta, Tino. Porfa, darling. Me tienes en asco. Muy fácil. Easy, easy. A veces, tenemos la solución del problema delante de nuestras narices y no lo vemos. No, sí. No, Tino. No digas tonterías. Yo delante de mis narices solo veo una pared. Qué falta de imagination. Come with me. Viene conmé. Vamos a ver. Como os digo, tenemos la solución delante de nuestras narices. ¿Por qué nos gustaba tanto el espacio del centro comercial? Por su distribución espacial en forma de plaza. Su columnata. Bien, ¿y qué tenemos delante nuestro? ¡Una plaza! ¡Cantatatatatatá! ¡Cantatatatatá! Tino, ¿sabes genial? ¡Sei geniale, geniale! ¡Sei un diávolo! ¡Sei un verdadero diabolo! ¡Oh, te encanta! ¡Qué original! ¡I love it! ¡Aquí en medio del barrio popular! ¡Sí! ¡Vuala! La plaza se adapta perfectamente. ¡Perfectly! Además, no me negaréis que es una idea original y divertida. ¡Fanny! ¡Mmm! Como los diseños de Francesco, moda urbana en pleno asfalto. ¡On the middle of the street! ¡Es exquisito! ¡Gracias, mil! ¡Gracias, mil! ¡A los tres! ¡Venga! ¡Me habéis salvado de la tragedia! Y... ¿seguro que el mal olor irá desapareciendo? ¿Seguro? Eso se lo garantizo yo como profesional, que soy un profesional, donde los haya, que el mal olor es como... como el amor, ¿eh? Que con el tiempo se olvida. ¡Eso lo olvidas tú! ¡Oye, cajo! Además, nosotros nunca recibimos quejas, ¿sabes? ¡Nunca! Y, sobre todo, gracias a Benito. ¿Ah, sí? Eres un súper profesional, ¿eh? ¡Es verdad, macho! La verdad es que todo el mérito no es mío. Los críos también hacen cosas, ¿sabes? Sobre todo porque siguen las indicaciones que yo les voy dando. Eso sí, italiano, niente di niente. Eso es verdad, ¿eh? Nosotros, gracias a que seguimos las indicaciones que aquí el maestro nos va dando, pues nos apañamos, ¿verdad, hija? Sí. Pero claro, nosotros de italiano, diente del diente. ¡Vamos! ¡Diente! ¡Ha dicho diente del diente! ¡Espeta, Benito! Benito, gracias mil otra vez. ¡A mis brazos! Te ha ponido un pelín pesado con lo de los brazos, pero bueno, más. ¡Gracias tanto! Me ha salvado la vida. ¡Vale! ¡Chi vendriamo! ¡Chi vendriamo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¡Chao, Benito! ¡Joder! ¡Vale! ¡Adiós! ¡Chi vendriamo! ¡Adiós! ¡Chi vendriamo! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Este, Manolo! ¡Que está lloviendo! ¡Arriba la furgoneta, que me voy a empapar! ¡Ay, ahora ya es la pendiente o mal con bosca! ¡Eh! ¡Tú machista! ¡Yo mojo, tú mojo! ¡Eh! ¡Tú machista y tú polaca! ¿Qué tendrá que ver con el machismo con la lluvia, macho? ¡Qué ganas de montarme en Lúmero! ¡Adiós, en la calle, con la vergüenza que me da, joder! ¡Venga, vamos ya! ¡Superhéroe! ¡Vamos que no vamos! Sí, es una colección absolutamente fashion. Unos trajes, una cosa. No te lo puedes perder. Y además se va a hacer aquí en el parque. Sí, fast gozo. ¡Vamos, tu leche! ¡Aboré! ¡Aboré! ¡Cariño! ¡Ven! ¡Aboré! ¡Aboré! ¡Venga, chao, chao! ¡Se ha venido! ¡Oye! ¡La moto, leche! A mí no me hace ninguna gracia, ¿eh? ¡Ninguna gracia! ¡Venga, para el motor! ¡Para el motor! ¿Qué tal ha ido la ñapa, operarios? ¡Joder! ¡Puede mentira que lo pregunten, macho! ¡Bien! ¡Como todas! ¡Gabuten! ¡Gabuten! ¡Como todas! ¡Bien! ¿Cómo va a ir si llevamos un súper profesional? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Un súper... ¡Claro! ¡Qué cacho no es de verdad! Bueno, coño, esa parte, os aviso que hay otra ñapa a la vista. ¡Bien! ¡Bien, Tino! ¿Pero qué dices de bien? Si no te enteras de la mitad de las conversaciones con eso que eres polaca, te voy a decir una cosa, macho, no somos máquinas de trabajar, ¿eh? Los trabajadores españoles tenemos un límite. Sí, este tiene un límite establecido en cinco por hora. ¡En cinco por hora! ¡A cinco por hora puede ir! Resulta que Francesco va a presentar su nueva colección en una pasarela. ¿Y sabéis quién le va a hacer la pasarela? ¡Vosotros! ¡Bien! ¿Y sabéis dónde? ¡Aquí en el patio! ¡Bien! ¡Dobre, doble, Tino! ¡Dobre! ¡Joder, me estáis liando, leche! ¡Que es un trabajo, tonta, el bote, es un trabajo! ¡Sí, sí! ¡Dobre! ¡Y, Tino! ¡Pase modelos! ¡A mí me encanta, a mí me encanta! ¡Abre puertas, perrito! ¡Y me encanta pase modelos! ¡Ay, cuanta elegancia! ¡Y chicas guapas! ¡Ay, Tino, yo te voy a ayudar, ¿eh? ¿Y cuándo va a ser? ¿Y cuantas chicas? ¡Oye, que luego os cuento más detalles, ¿eh? ¡Me voy, que tengo prisa! ¡Circulen, por favor! ¡Y luego! ¡Qué suerte hemos tenido, macho! ¡Qué suerte hemos tenido! ¿Te das cuenta? Un curro detrás de otro. Nos ha salido uno detrás de otro. Lo tuyo rayo es la explotación laboral, macho. No sé por qué te gustaba tanto verme con las manos despellejadas llenas de callos. ¿Qué callos? Ni qué callos. La única vez que has tenido tus callos en las manos es cuando te los pone tu mamá, Benito. ¡Esa es otra! Lo mismo está mi pobre madre con los callos arriba. Nosotros estamos aquí discutiendo cosas que ni nos van ni nos vienen, macho. Ni nos va ni nos vienen. Me voy a jalar. ¿Pero qué dices? ¡Este muchacho es tonto! ¡Benito! Benito. Diez kilos de pintura plástica blanca. ¿Me está oyendo alguien? ¡Sí! Estoy oyendo yo. Vamos, el único que te escucha siempre. Es lo que quiere, Reco. Venga, pon diez kilos de pintura plástica blanca. Vale. Tato. Diez kilos de pintura plástica blanca para tu tío. Hace el favor. Benito. Dos llanas. Tato. Dos llanas. Pon interés. Interés, interés. ¿Cuánto interés más quieres que ponga? Te estás relevando contra mí, ¿eh? Estoy intentando hacer en el tío un profesional de nivel, macho. Benito. Un nivel. Ya te lo digo. Un nivel para tu tío. Venga, va. Oye, ¿podrías moverte tú también un poquito, no? ¿De qué leche te iba a servir a ti y que me moviera yo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Hace una cosa, macho. Cuando seas padre, ingresa por huevo, jodío. Cuando seas padre. Benito. ¡Una leche! Una leche, tato. ¡Una leche te voy a dar! ¡Como no muevas el culo! ¡Jodío! ¡A la loco, a la loco, a la loco, a la loco! ¡A la loco, a la loco! ¿Qué haces, macho? ¡Qué susto mardao! ¿Tú sabes lo malo que puede ser esto, palo mío? ¿Te has asustado? ¿Qué te has asustado? Si no te inmutas. Es que ni con el terremoto de mulas te inmutas tú. ¿Me has llamado mula? Ayuda al chico. ¡Anda, joé! ¡A ver si acabamos algún día! ¡Anda, joé! ¡Joé! ¡Hola, hola, hola! Chicos, os presento a las patrocinadoras de la pasarela. La marquesa de Benedetti, amiga mía, que ya la conocí. Ya ven. ¡La mamá! ¡La mamá! ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo va, Benito? Hola, señora marquesina. Hola, buen choc. Y ella es Lady Jillian. Jillian, para los amigos. For the friends. ¡Hola! ¿Qué tal? Por el suburbio. ¡Ay, por el suburbio! ¡Qué mal habla italiano, ¿no? No, Benito, esta no es italiana. Es Jillian, es una lady. Es una inglesa, Benito. ¿Inglesa? Sí. ¿Te lo iba yo a decir por la bufanda? ¿Qué ganas tenía yo de conocer una inglesa? Y hablando esto un poco, ¿cuándo nos vais a devolver en Gibraltar? Excuse me. No, lo mismo no lo van a creer, ¿no? Vamos a hablar de otras cosas. ¿Cómo se dice Benito en inglés? Porque en italiano ya lo sé. ¡Benito! ¡Benito! Hay que hacerla, sí. ¿Y en inglés? ¡Benito! 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 ¡Qué mal suena el inglés, ¿no? ¡Con lo bonito que es en español! ¡Benito! 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 Es un profesional en mi brazo. ¡Qué agradecimiento! ¡Gracias a él! ¡Todo va como la seda china! ¡Por Dios! ¡Franchesco, caribert! ¡Franchesco, Francesco! Bueno, pues ya que estamos aquí reunidos todos los interesados, creo que deberíamos ponernos de acuerdo sobre cómo se va a construir esa hermosa pasarela. ¡Bravo! ¡Perfecto! ¡Venga, todos a trabajar, que para eso es para los que estamos acá! ¡Tino! ¡Da las órdenes oportunas! ¡Ya veréis cómo lo dice él! ¡Venga! ¡Jop, hop, hop! ¡Ha hecho un hop, hop, hop! ¡Bravísimo! ¡Bravísimo, Benito! ¡Andy, abrazo! ¡Andy, amo! ¡Qué más cariñoso! ¡Qué cariñoso! ¡Qué ilusión, hijo mío! ¡Qué ilusión! ¡Un desfile de modas aquí mismo, en el barrio! ¡Qué cariñoso! ¿Y a quién no sabes a quién le han hecho responsable el desfile? No, ¿a quién? ¡Quién va a ser! ¡A mi menda! ¡Ay! La verdad es que la gente reconoce cuando ve a un gran profesional. Y a propósito, me han dicho que el modisto ese se llama Francisco o algo así. No, no. Francesco, porque es italiano. Igual que yo me llamo en italiano de Benito, él se llama Francesco. Porque es italiano. ¿Tú cómo lo sabes? Ah, porque Adela me comentó que Manolo le había dicho que el tal Francesco es así como muy fino. Que te había caído muy bien y eso, ¿no? ¡Buah, es un hombre cojonudo! ¡Muy fino, muy fino, muy fino! Ya, ¿y os habéis hecho muy amigos? Hombre, nos acabamos de conocer. Pero enseguida hemos conectado muy bien, ¿sabes? ¿A ver? Hombre, yo sé lo que a él le gusta de mí. Y él sabe lo que yo puedo darle. Eso hace mucho. ¿Y tú qué le vas a dar? Benito, quiero decirte, hijo mío, que yo te quiero mucho y que tú puedes hacer lo que quieras en tu trabajo y en tu vida privada. Solo que en tu vida privada, pues, que te lo pienses bien y que tengas cuidadito. Porque yo te querré igual. Ahora y cuando vivas en pareja de hecho, sea quien sea la pareja de hecho. Joder, vaya discurso que me ha soltado, madre. Pues lo que iba diciendo. Igual que usted ha dicho que me quiere mucho, pues así me quiere Francesco. No, hijo, no. Eso sí que no, no, compadre. Así le eche. ¿Y sabes por qué me quiere? No. Porque yo le doy lo que no le da Manolo. ¿Qué le doy yo? Profesionalidad. Trato personal. Le eche el cariño que hay que tener con un buen cliente, hijo de ahí. ¿Tan mal está la albañilería? Bueno, pero si usted quiere seguir comiendo todos los días, déjame a mí el tema este del trabajo. Además, sinceramente, entre nosotros, yo soy de ese tipo de hombre que no puede estar con las manos vacías. ¿Qué quiere que le diga? No puede estar con las manos vacías. Bueno, hijo, pues, cuidadito. Cuidadito lo que haces con las manos que luego van al pan. Hablando de pan, le voy a decir una cosa, está de miedo, ¿eh? Joder, macho, ¿vas a ir una salsita? Gracias. Joder, lo digo en serio, ¿eh? Vamos, con picardía, que vamos a apoyar. La estamos apoyando. Ya la hemos apoyado. Está bien ahí, de alto. No sé. No sé. Benito. Dime. ¿Tú? ¿Cómo lo ves? ¿Por qué? Cuesto. Ah, cuesto. Ahora que aquí hay que tomar la... Benito. ¿Qué es esto? ¿Todo por medio, macho? Benito. Ma que bola. Joder, ya lo creo. No podría haber partido la cabeza de leche. Está diciendo que ahora hay que tomar la bicestriz. Yo creo que... Pío alto. Pío alto. Sí, sí, sí. Tío, ¿cuánto es un pío? Para arriba. Pío. Pío. Pío, pío, pío. Pío, pío, pío. Pío, pío, pío. Pío, pío, pío. Pío, pío. Pío, 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 pío. Pío, 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 pío. ¿Qué forma es esa de hablarme, macho? Te advierto que yo tengo todo el día, ¿eh? Pío bajo. Pío bajo. Ahora un poco de pío alto. Pío alto. Ahora tiene que llegar ya arriba un poco de pío bajo. Pío bajo. Pío alto. Pío alto. Pío bajo. Pío bajo. ¿Para qué? ¿Para luego dejarla donde estaba? Leche, estamos buscando el pío justo. Claro. Gracias, Apenito, estoy más tranquilo. Bueno, don Francesco, y digo yo que cuando vienen las modelos. Más tarde, chico, más tarde. Qué obsesión. Excusa. Al niño le gusta todos los negros. ¿Un negro? ¿Un negro? ¿Para qué le cuentan a don Francesco? Si aquí el único que manda y decide y lo sabe todo es el señorito. Bueno, Benito, que esto no es ese, macho. Por mucho menos que eso, un buen capataz echaría a un obrero. Bueno, Benito, no te enrolles. ¿Y cuándo vienen las modelos? Yo qué sé. Supongo que cuando se enteren que está aquí Mendalerende. Mira que eres presumido. ¿Y de qué presumes tú, Benito? De no meterme en las conversaciones de los demás. Oh, hijo, te equivocas muchísimo. Yo he bajado a traerle los bocadillos a estos chicos. A mí los asuntos de los demás no me importan nada. Por muy raritos que sean, ¿eh? Lo rarito es que no te metieras en las conversaciones de los demás. Bueno, tú estás oyendo esto. Lo estoy oyendo y no sé por qué lo estoy oyendo. Venga, vamos, cada mochuelo os lo oligo. Benito, entra ahí a ver cómo está el material. Tato, hijo, vámonos al almacén. Y me voy al taller, que seguramente habrá menos alimaña que la placita. ¿Qué? ¿Alemaña? ¿Qué? ¿Alimaña? Bonita, bonita. Haz el favor de no subirle la bilirubina a Benito, que tiene que tener el coco despejado. Españoli, italiani, similares. Esco, andiamo. Esto es amor, ¿eh? Este no se imagina cómo le van a poner el piu. ¿Cómo le van a poner el piu? Vámonos tanto, hijo. Vámonos. Bueno, bueno, esto no se acaba nunca. ¿Eh, piu? La li, la, 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 la. ¡Chimón! ¡Tarán! Pásame la maquinita, simpático. Te tengo que fijar el tablón. ¡Manolito! No fuera por estos momentos y otros más básicos. Por cierto, Benito, las modelos estas que van a venir están igual de buenas que las que salen en la tele. O más, tantito, o más, pero tú no babés, ¿eh? Que se crea que como ellas las tenemos a cientos en el barrio. Me quedé dos patas pa' un banco, no es un par de galanes. Ya me he dado. Eso te pasa porque no estás a lo que estás. Deja para dar crío, leche. Mira cómo se le ha quedado la mano, como un racimo de berenjena, joder. Pues esta no es. Bueno, bueno, ¿qué hago? Ayúdale, anda, ayúdale a clavar, que está más tonto que Abundio. ¡Me cago en tu tío! ¡Un millón de veces! ¡Me cago en tu tío un millón de veces, manito! Estoy obsesionado con las modelos, esto me va a matar y... ¡Ata, trae! Déjame ver la mano, soso. Déjame ver la mano, tonto lava. Pero déjame ver la mano, joder. ¡Eres muy animal, joder! ¡Y me duele mucho, leche! A ver, nenaza. ¿Eh? Ya está. Listo. ¡Qué jodido! Como tú no tardabas, es muy fácil hablar. Hablando de hablar. ¿Eh? Los que... los que sí hablan son... ¿De qué? Benito. La comunidad, en general. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice la cubriada? Tampoco es importante, porque te estoy diciendo que ver no es que lo vean. Lo murmura porque son murmurones, que a la gente le gusta la... Joder, a mí me lo vas a decir. Está lleno de cotorras el barrio. Eso de cotorra no lo dirás por mí, ¿no? La de lobo hay que fastidiarse, joder. La leche que la han dado. ¡Hija! Bueno, ahora si las señoras nos disculpan, tenemos que trabajar. Sí, sí, por supuesto. Aquí la niña y yo nos vamos a comprar lencería fina, al corte inglés. Eso. Por cierto, Benito, ¿te traemos algo? No, guapa, no hace falta. Llevo muda limpia. Lo marrón me lo he puesto adelante y aguanto otros quince días, a vida o muerte. Espabilad. ¡Hija! Que se engaña, te cielo. Esto que tienes ahí delante es un cerdo. ¡Oh, oh, oh! Joder, está cogida lazo tu hermana. ¿Qué te iba a decir, macho? Esto sigue doliendo. Me voy a ver si el embarito me pone un poco de lleno. Ah, ah, pues yo te acompaño y me tomo un mosto. Maros. Menuda tropa. Anda, que menuda tropa. Este muchacho es tonto. Y me lo ha clavao. El tío. Y me lo ha clavao. Manolo y compañía. Dígame. Empieza, hijo mío, un poquito. Entonces hay que ir un poquito con mamá. ¿Ahora? Sí. ¿No miras a poner la segunda parte de menú? No, no es para que charlemos un ratito tú y yo. No, leche, que vamos a charlar tú y yo. Bueno, pues de lo que te estaba diciendo, que la gente comenta. Ah, eso, ¿qué es lo que comenta la gente? Pues la gente comenta que Francesco y... ¡A vos, venga! ¿Y tú te lo has creído? Venga ya. Tino se lo hace. Pero no, ¿eh? Francesco y Tino, imposible, hija. Es que no comentan precisamente de Francesco y de Tino, no. Bueno, bueno, no digan más. Estará buena la Dela. Que no es de Manolo. No, de Manolo no, hijo. De quien comentan es de... No es posible, madre. Sí, hijo mío, sí. ¿Usted y Francesco? ¿Yo? ¿Yo con el... No, hijo, no, no. ¡Joder! ¡Pero, macho, parece un cereal esto! Vamos a cenar y que me lo contará. ¿Qué es lo que hay de cena? Pues hay pollo en Pepitoria. Y es de corral. Y tan de corral. Hasta traía una pluma. No, 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 hijo. ¿Eh? ¿Plumas? Nada. Aquí ya... Está últimamente obsesionada con el sexo. Tráigame el pollo, aunque traiga plumas. Bueno, hijo... Hijo de lástima. ¿Con quién le echará enrollado el Francesco? O sea, con el Evarito. O sea, cuerpazo. Pejeto, ¿quién es el guapetón que se va a comer a todas las gachises? Mira, el tío. Pero se puede saber qué haces. José, no está a querer de un pueblo muy pequeño. ¿Vaya educación? ¿Entra sin llamar? Mira, chaval. Te mataría con mi máquina. Pero no me funciona. Vas a disparar donde yo te diga, espabilado. Me estoy acicalando, macho, para las gachises, leche. Claro, como contigo eso ya no va, porque tú ya estás más caduco que la música de machín. ¿Qué caduco? No, yo lo único que tengo caduco es la paciencia. La paciencia es lo único que tengo caduco. Así que te quiero ver dando ahí la segunda mano de barniz a la pasarela, pero ya. ¿Cuál leche tiene? Tengo leche. Venga, vamos con la segunda mano de barniz. A ver si terminamos. Oye, 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 Malú, que lo que te he contado, vamos, que es secreto. Así que ni una palabra a nadie, ¿eh? O sea que tú solito eres el encargado de la seguridad de la pasarela. Pues sí. Vamos, yo soy un poco, pues, como el J-Bone ese. Lo que pasa es que todavía no salgo en las películas, pero al tiempo. ¡Qué emocionante! Es la primera vez que conozco a un agente secreto de seguridad. ¿Sí? Sí, pero tú no te preocupes porque yo no se lo voy a decir a nadie. Pues aquí me tiene, para lo que quiera. Hola, Tato. Qué alto y qué bien acompañado te veo. ¿Es tu novio o qué? Pues, no, no, Pepita. Es Malú, trabaja aquí en la pasarela. Malú, la Pepita. Hola, Pepita. ¿Tú también trabajas en el mundo de la moda? ¿Yo? No, no, no. Yo trabajo en el maravilloso mundo de las pólizas y los impresos. ¿Y eso qué es? Pues, pues, otra cosa que no es la moda, ¿verdad? ¿Esto qué es? Pues es que Tato me estaba contando que es el encargado de seguridad de la pasarela. Ay, Tato, perdona. Perdona, pero es que no se lo quería. Tranquila, Mayrú, ya lo sabía. Que yo de este lo sé todo. Bueno, está, lo sabe, bueno, todo. Por cierto, protestato. ¿Protestato? Sí, protestato. Tato, tato. Tus padres están mandando a este paquete del pueblo. Parecen embutidos, pero ten cuidado. No vaya a ser una granada. Explosiva. Ay, qué carácter. Embutidos. Qué bueno. ¿Te gustan los embutidos? Me encantan. ¿Quién pudiera catarlos? Pues nada, pues luego vengo yo y catamos. Los embutidos. Yo, el caso es que me voy. Allora, la regaza, cadera, cadera. Fashion, eh, lo quiero muy fashion. Allora, el camino por aquí. Una postura grande, expresiva. Ojo, carácter, todo muy bien. Devuelve. Hay de una cosa aquí donde me tienes. Yo he introducido el gotelé en este país. Bueno, he introducido más cosas. Lo que pasa es que así lo más destacado ha sido el tema del gotelé. Aunque hay veces que... Día sí, día también. Elsa, Elsa, más que cosas pasas. Viene a trabajar. Te voy a decir, yo te espero. ¿A qué hora sales? A la que tú quieras. Peón. Mi madre, me he enamorado. Le voy a decir a mi madre que eché de un garbeo y te enseño el pisazo que tengo. ¡Joder! Muy mal se tiene que dar para que no. ¡Bueno! Menos mal que el barniz y no mancha. ¡Joder! ¡Isolvente! ¡Isolvente, leche! ¡Joder, los trajes, macho! ¿Qué has hecho, venido? Yo me voy con mi madre, que es lo único que me quiere. ¡Madre! ¡Isolvente! ¡Vin! ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? A Francisco no se lo podemos decir porque como es tan delicadito, seguro que le da un infarto y taca, se nos queda allí. Así que a pensar una idea rapidito, ¿eh? ¡Hop, hop, hop! Desde luego, lo hackeas un montón. ¡Ay, Dino! ¡Rosa! ¡Ahora no, güey! ¡Ahora! Yo no tengo la culpa, Dino. Yo no tengo la culpa. La culpa la tienen las hachiches. ¿Qué? Ya sé lo que vas a contar. Ahora va y nos cuenta lo de la manzana. No, me refería a que la culpa la tienen las hachiches. Pues está tan buena, coge que yo no soy de piedra de leche, que no soy de piedra. ¡Ya está! La única salida que tengo es Sudamérica. Perderme en la selva, mozón, y que no volver por aquí nunca más. Que no me, que no. Que tiene que haber una salida más cercana, leche. Si todavía se me permite dar mi opinión en este grupo... Joder. Yo sí tengo una idea. Como la colección de trajes no se conoce porque todavía no se ha presentado, ¿por qué no hacemos unos trajes nuevos? ¡Qué error, macho! ¡Qué graso error! ¡Eso es una idiote! ¡Una gilipolle! ¡Ya lo creo! No, idiotez, no. ¿Eh? No. No es mala idea. Tino, yo manejo aguja tan bien como llave iglesia o soplete. Yo puedo coser trajes. Tino, yo hago trajes nuevos en un pispis. Mira, Tani, a mí me parece muy bien que tú hagas pispis, pero no tenemos ni tiempo, ni materia prima, ni nada. ¡No! ¡No importa! ¡No importa! Tino, yo puedo hacer trajes. Yo sé. Solo necesita ayuda. Me llamamos Pepita y Rufa y ya está. Solución. Tranquila, que por ellas no va a quedar. Yo me encargo personalmente. ¿Ves? Todo solución, Tino. Ya está. Yo hago trajes alta costura. Qué ilusión. Joder, menos mal que he tenido yo la idea, macho. Cuidao, que después queremos ganar todos lo mismo. Si no fuera por mí... Joder, ahí ya, Benito. Si no fuera por ti... Joder, macho. Así, 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 finito, finito, finito. Polinesios, qué rico está este lomo. Hace tiempo que no comía nada así, ¿con esto de la dieta? Sí, pues yo llevo toda la vida hinchándome y fíjate que no es un gordonina. Pues qué suerte. ¿Verdad? Esto es muy bueno para la salud, mujer. Pilla otra, pilla otra. Venga. Venga. Venga, Álvaro, estoy seguro, ¿eh? ¿Estás seguro que han llegado todos los trajes, no? Que sí, nerviosote, están todos listos y en sus perchas. Un espejo, Tino. Falta un espejo. Voy a buscarlo al taller, ¿eh? Eso nada. Quería decir que tu puesto está aquí, al pie del cañón, en la pasarela. Ahora mismo te lo trae Tato. Venga. Ven para acá, Tato. ¡Tato! ¿Qué quiere? Vete al taller y tráele a Francesco un espejo que falta por colocar. Voy. Joder, Tino, tío. Ahora que la tenía en el bote con el humo y el chorizo, me lo has chafado. Tira, pilla. Y Malú, ¿dónde está Malú? Estoy esperando a Malú. Malú, viene. Tato, al taller. Venga. Hop, hop, hop. Hop, 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 eh. Hola, chicas. Es fantástico. ¡Oh! Dela. Mira. Ay. Rosao. Te digo una cosa, Tania. Ese dobladillo te está saliendo fatal, ¿eh? Luego cuando lo pongas se te van a ver. Todos los pespuntes por fuera. ¿Por qué dobladillo? Si no es dobladillo. Ay, gracias por consejo, Dela. Pero yo sé bien que echemos, ¿vale? Pero mira, si nos está quedando que ni el Paco Rabán. Sí, el Paco Rabán. Esto es el sepu de Polonia, hija. Verdaderamente, Adelita, caray. Ya que nos ayudas, caray. Estate calladita. Caray, que tenemos prisa. Bueno, bueno. ¿Cómo se pone? Luego se sale un churro y yo no tenía la culpa, ¿eh? Madre. ¿Cómo van a gustar estos modelos? Seguro que los ha hecho mi Pepita. Ja. ¿Ja? ¿Con que esas tenemos? No van a gustar. Sí que va a gustar, Tato. Y tú que no sabes nada de moda, cállate, ¿vale, Tato? ¿Yo? Yo sé quién es Luquini Visconti. Pero tú que vas a saber quién es ese señor, Tato, hijo. Y tiene razón la chica. Si no sabes nada de esto, de la costura, cállate, Tato. Y no digas nada por ahí. Que esto es top secret, Tato. ¿Top secret? Pues tranquilo, tío Manolo. Que de mi boca, tío Manolo, no saldrá ni una palabra, tío Manolo. Aunque me torture las días, tío Manolo. Ya más aturullado. Vete ya pa' allá, pa' allá, pa' allá, pa' la calle. Jodío. Bueno, pues me voy. Adiós, Tato. Estoy de pipitas. Que mi madre, como estoy de pipitas. Ay, joder, ya es nada. Maco, busca. Gracias, gracias. ¿Qué más os puedo yo decir de Francesco? Bueno, pues lo que sí que os puedo asegurar es que a partir de esta colección, el mundo de la moda y del diseño en general tomará un rumbo inusitado. Bueno, antes de pedir la presencia de nuestro gato, no me ha dejado ver ni los trajes ni a las modelos, porque dice que trae mala suerte. Lo he dejado todo en sus manos. Bueno, y a las de Benito. Ay, mi niño, mi niño. Y en esta nuestra corrala y este marco incomparable. Con todos vosotros, Francesco. Gracias. Gracias tanto. Gracias tanto. Gracias. Prego. Gracias. Gracias tanto. Gracias. Gracias tanto. Gracias tanto. Gracias. Uh, uh, uh. Francesco, ¿seguro que estás preparado para esto? Un piccolo nervioso. Bueno, pues ¿dónde voy? No, tú te quedas conmigo. Gracias. Gracias tanto. Gracias mil. Y yo quiero daros las gracias a todos por vuestro apoyo. Especialmente a ti, ¿no? A la marquesa Cuca Piamonte. La Lady Gillian Spencer. A los que pido un fuerte aplaudimiento. Pío alto. Pío alto. Pío bajo. Pío bajo. Stop. Stop. Está finito. Gracias. Gracias. Bueno, espero que esta nueva línea de mi colección que os presento os sorprenda a todos. Gracias tanto y que empiece el espectáculo. Gracias. Bueno, Francisco, yo me voy. Bueno, no, 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 no. Gracias. Bueno, estoy plenamente convencido de que esta colección les va a sorprender y mucho. Bueno, vamos allá. La línea laborofasio tiene un tono eminentemente urbano, con clara inspiración en la fontanería. Este es el modelo Gran Niágara. Está realizado en línea de mono de trabajo con tela de rétor y consiste en un peto de cintasol. ¡No, no, 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 no es posible, no, 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 capitón, y esto, ¿qué pasa? No es posible, ti, yo, a ti, no, tú has... ¡Oh, qué fatalidad! La emoción, los nervios, en fin, pero qué diseño, qué éxito. ¡Maravilloso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Me has matado, Benito, me has matado, mira que yo dije lo de mi pato. Venga, llevadle para abajo a ver si se recupera yo. Tengo que seguir con el delfile. Te ha controlado, te ha controlado. El peto de cintasol está sujetado con clavos del 12, tubería de PVC en gris perla. Modelo tubos, confeccionado con peto de trabajo de finos tirantes, que realza los sutiles hombros de la mujer, con caídas siguiendo líneas ajustadas a los atractivos naturales, perneras en acabado de tubo de aislantes eléctricos bicolor. Modelo facturas, sencillez y buen gusto en este cuerpo de tirantes confeccionado con género de facturas impagadas, a modo de IVA largas y envolventes mangas de albaranes a la otomana. Collería de complementos, collar y pendientes en lápices de carpintero para los números rojos. ¿Ves? Una cosa, Manoleto, estamos perdiendo el tiempo. Este hombre está prácticamente fallecido. Tú le has matado, Benito. ¿Eh? Tú le has matado. Como eres tan borrico y le has quemado los trajes, claro, le has dado un disgusto al hombre de muerte. Falda de tubo ricamente brocada, con brochas y paletinas usadas. Y además tenemos un abanico de muestrario de pinturas de esmaltes plásticos para reivindicar un lenguaje elegantísimo. ¡Qué sabuá, Francesco! ¡Maravilloso! Este impactante modelo es el modelo Vengadora, un modelo totalmente diseñado en cinta de embalar. Cuenta entre sus aciertos con los accesorios y complementos. Trabladadora electrónica de dos velocidades, grapadora de disparo automático, gafos de protección, etc. ¿Pero para qué la abaricas ahí abajo? Si no se han tirado un puesto. ¡Más para arriba, hombre! ¡Más para arriba! ¡Que está muerto! Y ahora les presentamos el modelo Guantes, un modelo para la mujer de hoy que trabaja en casa y fuera. Colorista y de marcadas reminiscencias pop art. Cuenta con casquete de redecillas de yute en la cabeza que se drapean con adornos de dedos cortados de caucho. Tiene este modelo una sin par funcionalidad y feminidad a un tiempo. Y además es ventajosa su utilidad de reductor de grasas abdominales por su duración. ¡Fantástico! ¡Qué práctico! ¡Ay, camaracho! ¡Qué espectáculo! ¿Qué te va a decir? ¿Por qué hora sale? Yo te espero. Chicas, chicas, oye, por favor, se llama, cruxa, venito, ¿eh? ¿Por qué no nos desnudamos, Manolo? Vale, ven. Si tú no sientes lo mismo es que tú no eres latino. ¿No? ¡Viva la gachiche! ¡Viva! Es el modelo garras de estopa, abrigo de visón ecológico en estopa pura de largos que se quedan alrededor de los tobillos, sin otras opciones. Adorno en la abertura central con catálogo de cortinas de plástico. Es un diseño que se abandona con el más difícil todavía, hacerlo simple y agradar. ¡Qué fantástico! Y este es el modelo empapelado de cuento. Es un deslumbrante diseño de inspiración en los cuentos de hadas en papel pintado para paredes. Chaleco negro de escote nube con dibujos en chillón amarillo de limón agitado. ¡Qué locura! No recomendable para charlas junto a estufas y chimeneas. ¡Viva las mollejas! ¿Por qué? Porque esto es un bar. Ah, bueno, claro. ¡Joder, qué llamamos! Elegancia son los términos que definen este modelo. Y eso... Barito, suelta cable, suelta cable. Pero eso no es todo. Falta lo mejor. Meter la fase. ¡Tanta tachán! Este es un modelo muy apropiado para la mujer de pocas luces que quiere lucir en todo su esplendor en la Feria de las Vanidades. Más que un modelo, es una forma de vivir con chispa. No es recomendable en las tardes de lluvia porque da calambre. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, tira, tira! ¡Vamos! ¡Ánimo, Francesco! ¡Franche... ¡Despierta! ¡Que queda poco! ¡Ha sido todo un éxito! Y aquí, la estrella de la noche, el modelo plástico de bolitas. ¡Bravo! ¡Clasicismo moderno y refina de elegancia en el gran lujo del vestir en este modelo realizado en plástico de bolitas! ¡Se conjuga con lo sobrio, creando un efecto de síntesis y seducción que atraviesa la frontera del tiempo en general! ¡Un aplauso! ¡Oh! Sí, hija, desde luego habrá sido todo un éxito, pero yo me pongo un modelito de estos y en el pueblo me tiran al milón. ¡Ah, qué pasa! ¡Que creo que me he pasado con los embutidos y me duele mucho la tripa! ¡Eh, pero con los embutidos, pero si son los mejores del pueblo! ¡Vamos, si allí hasta las cabras los comen y no les pasa nada! ¡Eso digo yo! ¡Desde luego, hija, que poco aguante tienes los del ciudadano! ¡Pero bueno, y ahora qué hacemos! ¡Si a él le toca desfilar a esta! ¡Ay, mira, que me duele mucho! ¡Yo no puedo! Mantener la calma. No pasa absolutamente nada. No hay ningún problema. Yo lo hago. ¡Eh! El siguiente modelo es el modelo llamado Locura de Ferretero. Es un sexy vestido de tubo del que no se puede hablar de tendencia, sino de tubos en general. ¡Vaya! Los accesorios, desde los tiramientos de aluminio ferretero hasta la cartilla del tato o la máquina de gotelerolita le dan el tono de gran lujo que requiere el modelo. Sombrero en tubo de aluminio de clara y no respiración reacentista. Un conjunto de locura. Este es nuestro único modelo masculino. Manolo con un peto de la tienda del valeriano de talla estralaje. Un gran éxito de Francesco. Francesco, un único que reclama. Francesco, gira y tuta las fumadoras de la casarela. Un éxito maravilloso. Gracias. Realmente. Paso. No teño nada. Gracias. Gracias. Gracias tanto. Gracias tanto. Gracias. 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 ¡Goló,grol! 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 ¡Madonna,Madonna! ¡Me cuántas ordinarieces decimos! Pero guarda, mira cómo se sabe divertir bien el populacho, ¿a que sí? Pero ya lo creo, darling, pero no lo cuentes en el rastrillo, ¿eh? Daros, daros las gracias, es poco. Entre todos habéis conseguido que mi carrera como diseñador se haya catapultado a las estrellas. Aunque Benito ha estupado parte de mi trabajo, lo ha hecho con buena fe. Lo ha hecho para potenciarme. Ah, eso, lo ha hecho para potenciarte, macho. Porque los diseños que hiciste tú anteriormente, la verdad, entre tú y yo no valían nada, macho. Español, italiani. ¡Similiani! Y Francesca, yo soy... No, no tengo trabajo para ti, no tengo. Y ha permitido que estas artistas... ¿A qué digo artistas? ¡Artistasas! Me muestren una nueva línea de diseño que yo nunca, nunca habría imaginado. Eso quería decirte, porque yo... Sí que no tengo trabajo para ti, no puedo trabajar. Mira, mira, yo esto de la moda no lo entiendo. Hemos hecho unos trajes que es que esto parecía un carnaval y han tenido mucho éxito, eso sí. Pero te voy a decir una cosa, donde esté una buena deadema y unos calcetines bajos... Ah, no, hija, no, no, no. La auténtica sensación del desfile, y eso hay que decirlo, he sido yo. ¿He sido yo? Sí, sí, ven para acá, aquí, para acá. Tú has sido la auténtica sensación. Menuda sensación más ha dado a mí al verte así que casi incolpico. Claro, pero tú eres un antiguo. Sí que sí, sí que sí. Que has estado bellísima, sublime, fashion. ¿Nunca has pensado en modelar? Sí, sí, por supuesto, que en todas sus vertientes. Bueno, déjalo estar mejor, ¿eh? ¿Qué te vas a decir, macho? Con el cuerpazo gitano que Dios me ha dado, yo no podría llegar a ser un buen modelo. Seguro. No, no. Benito, para lo que vale, es para maniquí, tío, para maniquí. ¿Para maniquí? ¿Por qué maniquí, macho? ¿Por qué eres un maestro en el arte de estar quieto, parado? Perdona, perdona, Manolo, pero si otros han triunfado, mi Benito puede triunfar como modelo. ¡No trajo maniquí! ¡Hijo, date un garbeo, por esa pasarela! ¡Vamos ya, mi madre! ¡A ver! ¡Vuelven el champán! Está claro que en moda estáis un poco verdes, pero lo importante es que hemos causado sensación. Hay que brindar por el barrio más fashion del mundo. ¡Evaristo, que corre el champán! Tranquilo, tranquilo que esto no es una contrarreloj, que esto es un bar. Benito, Benito, viene, viene un momento. ¿Qué es lo que he hecho ahora, macho? Nada, hombre, nada, viene un momento. Joder, ¿pero qué pasa? Oye, Sanchoquito, si me vas a montar el número por lo de los trajes, te aseguro que yo no he tenido la culpa. ¿Sabes de quién ha sido la culpa? Del Manolo, que tiene el taller más hecho como a mierda que el rabo un oso. No es eso, tonto. ¿Eh? Si la pasarela no ha podido ir mejor. Eso sí, eso sí. Pero... Dime. Es... Es... Es otra cosa la que me preocupa. Pues es que es lo que te preocupa. Ya sé que para ti solo soy un buen cliente. En lo absoluto, chato, en lo absoluto, tú para mí eres un amigo, un hermano. De hecho, te quería pedir un favor. Si vuelves a hacer una pasarela, ¿no podría yo llevarlo de las gachises? Ya, pero lo que quiero decirte... Dime. Es otra cosa. A ver, pues vale, dilo. Si alguna vez... Dime. Quieres... Quiero qué. Cambiar. ¿Cambiar de qué? De tercio. ¿De tercio de qué? Ya te he rido con el cuento. Yo te lo cuento. Efectivamente, macho, a mi padre le pilló al pobre macho, que era una bellísima persona, autor, el aplauso de Taragona le cogió por... ¡Belito! ¡Chao, Francesco! ¡Chao! Hasta luego, campeón. ¿A dónde vais? Si todavía tenemos diez botellas de champán en el Gaitero sin abrir. Y un montón de quicos. Ahora vuelvo. Españoli. Italiani. Ma non similares. Pero... La vita è così. Tino. Più champagnes. Champagne per tutti. Tino. O proprio champagnes, Tino. Andiamo. Si es que ya podéis venir cuando queráis. Eh... Deprisa. Deprisa. Mi solvente. ¡Elechi! ¡Madre! Una leche te voy a dar. ¡Cómo no muevas el culo! ¡Jodid! ¡No! ¡Brasé! ¡No! ¡Brasé, Dante! ¡Brasé, Dante! Este es nuestro único modelo masculino.